¡Guyo de Chumbivilcas! ¡Robando corazones! Chumbivilcana bonita, hermosa florecita ¿Con qué marquina bonita, hermosa florecita? Te canto pues mi canción, con todo el corazón Te canto pues mi canción, con todo el corazón La sonrisa de tus labios, mirar de tus ojitos La sonrisa de tus labios, mirar de tus ojitos Me han robado el corazón, mi canto es la razón Me han robado el corazón, mi canto es la razón Así, Cholita linda, como nos gusta Nos vamos a la segunda Corazones reflejan con tu miradita Veo solo corazones en tu miradita Sin duda nace un amor, testigo es tu corazón Sin duda nace un amor, testigo es tu corazón Por nuestras costumbres Julián Murtao y Víctor Ramírez Por Arequipa Por Arequipa Con esa guapa chumbivilcana Zapatea Corilazo Pañuelitos En el aire Una vueltita, mi chonita Con esas piernas torneadas ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vueltita! Mira qué linda, mi chonita Mira qué bella, mi chonita Pañuelitos En el aire Una vueltita, mi chonita Con esas piernas torneadas ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo está? Mira qué sexy, mi chonita Mira qué linda, mi chonita A bailar con tuyo Ingeniero Víctor Quispetello Por Paruro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!